Con la finalidad de evitar violencia en los hogares, en el departamento y municipios de Sololá, personal de la Subdirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil llevan a cabo la campaña No Más Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar, medidas sin cumplimiento al Decreto 10-2020, Estado de Sitio en Nahualá, Santa Catarina, Extahuacán y Santa Lucía, Utatlán. Datos estadísticos de la Policía Nacional Civil de Sololá de enero a mayo de 2019 fueron recibidas 21 denuncias de violencia intrafamiliar y dos de violencia contra la mujer, en tanto en 2020 van nueve de violencia contra la mujer y ocho en el interior de las viviendas. Ante esto, el personal realiza recorridos de seguridad ciudadana en el casco urbano del municipio de Santa Catarina, Extahuacán, colocando afiches y stickers alusivos a la prevención del COVID-19, cultura de denuncia, prevención de la violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.